de la notificación San Andrés en el peligro como vecino un hundimiento de varios metros constantemente los amenaza nosotros estamos ya con la carga en la cabeza porque ya entre poco tiempo en otra lluvia se los desborruna todo esto y quedamos sin acceso y esta es la única salida que nosotros tenemos como la comunidad que donde nosotros vivimos nosotros solo estamos esperando un milagro porque la verdad ya son, aquí son mil metros y aparte de lo que tenemos y la cuestión de todo esto es que por medio de toda esta agua que cae acá se lo están haciendo pozas y se están levantando las plagas lo peor de todo es que este problema ya está ocasionando daños en la salud de los habitantes de esta zona problemas estomacales, también tenemos estamos vulnerables y a tener enfermedades como dengue, la chikungunya y otras enfermedades pues que son transmitidas a través del zancudo tenemos acá esta retención de agua que es una poliferación de zancudos y esto pues va a generar enfermedades a la población que vivimos acá niños, jóvenes y adultos y si es es un problema manifiestan vivir llenos de angustia en cualquier momento pueden quedar incomunicados necesitamos el apoyo necesitamos ayuda y pues estos cada año cada año está haciéndose más grande que nos ayuden en este caso porque pues no solamente como nosotros los adultos somos afectados sino que también nuestros hijos esperan que su llamado haga eco y recibir una pronta ayuda de las autoridades competentes camarógrafo Daniel Acevedo Fabiola Hernández Noticias Cuatro Visión